Poco antes de cumplirse el mediodía en Estocolmo, la Real Academia Sueca de Ciencias anunció que serían tres los ganadores del Premio Nobel de Física de este año. Alan Aspect, de Francia, John Klauser, de Estados Unidos, y Anton Seilinger, de Austria. Recibieron el premio por experimentos con fotones entrelazados que establecieron la violación de las desigualdades de Bell, y fueron pioneros en la ciencia de la información cuántica. Seilinger, quien trabaja en la Universidad de Viena, habló tras el anuncio. Admitió estar sorprendido e insistió en que el premio fue un esfuerzo de colaboración pleno. Eso solo fue posible porque tuve la oportunidad desde muy temprano de hacer las cosas que me interesaban en física, sin pensar si podría tener un propósito en alguna parte. Por el contrario, durante los primeros días de los experimentos la prensa me preguntaba para qué servía, y yo decía, puedo decirle con orgullo que es inútil. Solo estoy haciendo esto por curiosidad, porque estaba completamente fascinado por la física cuántica desde la primera vez que escuché de ella. Se espera que el trabajo del trío conduzca a importantes avances en la computación cuántica y la tecnología de detección. El entrelazamiento cuántico permite conectar dos partículas sin enviar ninguna señal entre ellas. Durante la tarde del 4 de octubre, la Asamblea Nacional de Francia ovacionó a Aspect, el decimocuarto ganador francés del premio. Otro impulso al sector de la ciencia y la tecnología del país.